Sí, bueno, pasó de esa manera en el cual Sanfra tocó ir a los play-offs y nosotros pasar segundo, pero bueno, ya esa página la pasamos, ya empezamos a pensar desde días tempranos en la semana lo que sería la semifinal. Así que bueno, tocó Tauro, un equipo con experiencia, con jerarquía, con jugadores de selección. Siempre va a ser difícil enfrentar a uno de los grandes de Panamá, pero bueno, nosotros tenemos una ilusión de volver a repetir esta área en una final y nos vamos a aferrar a eso. Los dos equipos tienen tareas grandes que cumplir, sin embargo el estilo es algo que tiene que fortalecerse en esta fase y no cambiar para poder salir adelante, ¿no? Bueno, yo creo que lo que nos llevó a hacer tantos puntos y por ahí estar cerca de trascender en la CONCACAF fue un estilo propio. Nosotros tenemos jugadores rápidos arriba, nos gusta jugar directo y por ahí manejar bien la pelota en la mitad de la cancha y no vamos a traicionar eso, así que nosotros vamos a ir a lo nuestro, tanto en el Rommel como en el local. Y bueno, Tauro también es un equipo que intenta jugar bien a la pelota, que tiene jugadores de buen pie, que salen bien rápido por fuera y que tienen centros delanteros también que en cualquier momento te pueden cambiar el destino de un partido. Así que bueno, teniendo todo eso en cuenta, intentaremos hacer una serie inteligente para poder pasar. Hay factores importantes en la plantilla del CAI, como son lo de las tarjetas, los jugadores apercibidos y esperar también a saber sobre el estado físico de Gerardo Negrete. Sí, bueno, era parte de nuestra planificación, teniendo en cuenta que íbamos a jugar los play-offs, entonces la idea era tener todos esos jugadores aptos para ese partido único. Como te digo, como las cosas cambiaron, también cambió parte de nuestra planificación, ahora tenemos jugadores apercibidos, que tienen que saber jugar con eso en la espalda. Pero bueno, gracias a Dios tenemos una plantilla amplia de casi 30 jugadores, en los cuales creo que todos están preparados para poder asumir un reto de semifinal o en dado caso de poder llegar a la final. Los duelos entre CAI y Tauro han sido interesantes en este torneo. El último, un empate muy entretenido, que también tuvo, digamos, los ánimos un tanto elevados. Pero, ¿cómo espera que sea este partido en el Rommel Fernández, sabiendo que se inicia en grama natural y en una cancha que, en parte, le favorece un poco al estilo de ustedes? Sí, por lo general, sacando el partido de ida, el primer partido del torneo en el Rommel, que terminamos 1-0, siempre han sido partidos cargados de goles. Hubo un 4-3 en Chorrera el año pasado, ahorita un 2-2. Entonces, por eso digo que son partidos y son los dos equipos que dejan jugar, que sacan bien la pelota de atrás, que juegan bien. Y esperemos, bueno, que sea, que no haya tanto roce, que se pegue bastante, que se pegue en el sentido del buen juego y, bueno, así van a encontrar el rumbo a la serie. Profe, también algo a considerar es el hecho de que durante la temporada la plantilla tuvo sus altas y bajas. Por ahí nos sorprendía la ausencia de algunos jugadores. Nos llamaba mucho la atención, ¿cómo se ha manejado eso? Sabiendo que es una plantilla que se lleva o se conoce desde mucho tiempo, se ha manejado desde mucho tiempo, pero había momentos donde había que apretar un poquito las tuercas, como se dice, ¿no? Sí, esto es un equipo, hay reglas que cumplir, hay cosas que acatar. Entonces, bueno, por el momento seguramente había un jugador fuera de la convocatoria, o de suplentes, o simplemente por decisiones técnicas mías. Pero como te dije anteriormente, somos una plantilla de casi 30 jugadores y en los cuales hay que darle rodaje a todos para que todos estén motivados, para que todos tengan minutos de juego. Aquí no se trata de premiar a nadie o no se trata de jugar nada más por el nombre. Hay que ganarse un puesto y, bueno, eso fue lo que intentamos pregonar durante todo el semestre. Llegar a la final es una meta para el equipo del CAI, obviamente la de ser campeones. Pero si no se llega a concretar esto, ¿consideraría usted que sería una temporada donde no se cumplieron las expectativas? Bueno, como los actuales campeones tenemos una responsabilidad de defender el título, pero creo que más allá de eso, y no es por sacarnos responsabilidades, este semestre metimos en una oportunidad seis jugadores en una convocatoria de selección, aunque anteriormente eso no se veía acá en el CAI, y eso también es ganancia para nosotros. Jutar varios jugadores reserva, incluso en los duelos de CONCACAMPION hicimos jugar jugadores reserva, solo con vista al futuro. Después, bueno, deportivamente creo que para cualquier equipo salir campeón, asegurar un cupo internacional el año que viene en la CONCACAF siempre es importante, pero hoy por hoy lo que estamos pensando es en TAU.